¿Qué es Andalucía? ¿Qué queréis que siga Andalucía en los próximos cuatro años? ¿Ya? ¿Seguro, no? ¿Seguro? Vale. Gracias. Pues estamos aquí ejerciendo el derecho al voto esta mañana y yo animo a todos los cordobeses y cordobesas a que acudan hoy de manera masiva a las jornadas. Que nadie se quede en casa sin votar porque tenemos que tomar decisiones de cara a nuestro futuro y tenemos que tomarlas entre todos y entre todas. Si no, van a tomar las otras por nosotros y a lo mejor no nos gusta lo que vayan a decidir. Así que, todos a votar hoy, a por nuestro futuro y a ganar Andalucía. Muchas gracias. Que hay buen día, buenas jornadas. Gracias a todos los cordobeses, gracias a todos los andaluces por salir hoy, por apostar porque Andalucía puede ser diferente. Gracias a los 4.000 apoderados de ciudadanos en toda Andalucía, gracias por vuestro trabajo. Gracias a todos los ciudadanos que creen que la democracia es esto, es cambiar, es apostar por una alternativa para que no se quede en casa. Gracias por ir a votar. Enhorabuena. Yo animo a la participación, animo a que vengan a los colegios electorales, animo a que vengan a votar. Y como he estado durante todo este tiempo pidiendo precisamente eso, lo hago para seguir apostando para que ese resultado sea lo más mayoritario posible. Que permita que después del recuento tengamos la certeza de que a partir del día 3 vamos a tener un parlamento funcionando y un gobierno que también pueda estar funcionando. Porque Andalucía no se puede esperar ni un solo segundo después de estas elecciones tan importantes del 12. Así que animando a todo el mundo a que vengan a participar y deseándoles a todos una feliz jornada y también un feliz domingo.